El Pleno de Carácter Extraordinario 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 hecho a equivocarnos pero sobre todo tenemos que la obligación de rectificar y de rectificar de la mejor forma que sea desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista también social porque al final esto produce un problema pues en el bolsillo de todos los ciudadanos pero quiero informarles varias cosas al respecto primero el error que se produce aquí no se dio cuenta en esta casa nadie hasta que el 5 de junio la diputación provincial de teruel emitió el recibo de pago a todos los ciudadanos o el primer pago incluso algunos en un único pago dicho eso desde ese día desde el 5 de desde el 5 de noviembre hace 15 días hombre pues yo no podría decir si han sido 200 300 llamadas las que hemos hecho mañana tarde noche con los técnicos con los administrativos con los juristas con la asistencia municipios de la diputación y con todas aquellas personas que tienen una relación jurídicamente en estos asuntos y que todos han dado sus versiones unos han dicho que era un problema que se podía subsanar como fue inicialmente la asistencia de municipios en el ayuntamiento de calanda cuando justamente uno de los días que vino al principio uno de los primeros días que vino pues nos remitió que en fin que ese problema se podía subsanar porque había un error material como así también en ese informe técnico que redactó la secretaria así lo demostraba como digo hemos buscado todas las opciones hemos buscado todas las opciones también porque ha habido municipios no ahora pero en años anteriores también de la provincia de teruel y de otras provincias pues que también les había causado este problema y por tanto como digo asistencia municipios secretaría de la diputación provincial de teruel nos dieron la orden nos informaron a posterior se ha visto mal informados pero inicialmente nos informaron de que eso se podía subsanar que había que se podía retrotraer porque se podía demostrar que era un error material de cálculo nadie dice que el 0 50 al 0 65 nosotros no dijimos al 0 65 no era un error material de cálculo en el cual se confundió que tres décimas era el 30% y no era y no era así por eso como digo hemos buscado primero todas las opciones de devolver el dinero cobrado a todos los vecinos nos pusimos como digo a buscar pues en fin técnicos de otros ayuntamientos y los cuales pues cada uno nos daba su versión desde diputación provincial inicialmente nos dijeron que eso era factible desde intervención de diputación dijeron que no era factible secretarios de otros ayuntamientos dijeron que era factible e incluso llegamos a entablar conversaciones también con el ayuntamiento de elche en el cual pues también había sabía producido este problema y ellos habían habían planteado plantearon sacar unas bases de subvención para el uso de bienes e inmuebles para devolver pues también a sus vecinos pues ese sobre importe que ellos habían cobrado en uno de los años anteriores y por esa y por esa y por esa vía intentamos nosotros también trabajar en ello cuál era el problema cuál ha sido el problema pues que había que hacer un decreto de alcaldía llevarlo a comisión sacar las bases en fin eso nos hacía que los vecinos de calanda no podían no podíamos devolverles ese dinero antes de principios del año 2025 por lo tanto nosotros visto que lo que no queríamos es crear ningún problema jurídico que pudiera acarrear a ninguno de los técnicos de ni de este ayuntamiento ni de la diputación provincial de teruel pues hemos decidido al timba en estos días a partir del martes creo que era o el lunes pues bueno traer aquí esta nueva situación que es la que vamos a plantear al ayuntamiento a la secretaria y es la que va como digo a informaros a continuación por eso yo soy consciente del que toma decisiones se equivoca errar es de humanos pero también como digo rectificar es de sabios y eso es lo que hemos venido aquí a dar solución y sin más o si os parece pues pasaríamos a leer el dictamen que se ha aprobado en la comisión de hacienda hace a las dos y media y que sea la secretaria pues que no lea esa esa aprobación del dictamen muchas gracias buenos días muchas gracias visto que con fecha 17 de junio 5 por la alcaldía el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles visto los informes de secretaria e intervención obrantes en el expediente sobre el control del procedimiento y el estudio económico del impuesto visto el dictamen favorado de la comisión de hacienda de 21 de junio 2024 se propone al pleno el siguiente acuerdo primero aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos artículo 7 tipo de gravamen y cuota la la cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable del tipo el tipo de gravamen el ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitios en el municipio de la imposición el tipo de gravamen será del 0,499 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y de 0,7 cuando se trate de bienes rústicos el tipo de gravamen aplica aplicable aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será del 1,3 segundo exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de teruel dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas asimismo está a disposición de los interesados en la sede electrónica del ayuntamiento tercero considerar en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 de la ley de haciendas locales y cuarto facultar a alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto pues muchas gracias señora secretaria y para su explicación tiene la palabra el concejal delegado de hacienda el señor valdovín bueno pues puesto que no ha sido posible crear una forma de devolución directa tal y como ha explicado nuestro alcalde traemos la propuesta que nuestra secretaria y que ha pasado hoy por por comisión primero es volver a la situación que había el año anterior es decir al 0,501 de tipo impositivo no sólo eso reducimos dos puntos más para devolverla al menos el 5% del sobre importe que hemos cobrado a nuestros vecinos proponiendo el tipo impositivo del 0,499 para poder compensar el el tipo de interés que les ha podido repercutir aunque sea una cantidad no muy muy relevante pero por compensarlo contemplen ustedes también que por ejemplo nosotros estamos o vamos a aplicar el 0,499 y en alcaniz por poner un ejemplo se está aplicando el 0,68 también vamos a reducir el tipo impositivo del ibi rústico pasando del 0,82 actual al 0,70 hay una rebaja del 14,63% también pensamos que estaba fuera de toda lógica y favorece el ahorro de nuestros vecinos no hay que olvidar que se está produciendo una reactualización del catastro y que de no bajarlo podría repercutir negativamente a los calandinos de si no lo actualizamos y por mi parte nada más mis disculpas públicas a todos los calandinos y volver a reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando para seguir dando a calanda lo mejor de nosotros mismos pues muchas gracias señor baldovín y ahora tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor galve gracias señor herrero hemos presenciado una de las situaciones más bochornosas y surrealistas por parte de un equipo de gobierno del ayuntamiento de calanda en muchísimos años y aquí estamos en el número final de momento de este sainete en que han convertido el tema de del impuesto del ibi en primer lugar queremos recordar que el grupo municipal socialista ya se opuso desde el primer momento a la a la subida del impuesto del ibi lo expresamos en el pleno de octubre del 2023 cuando se aprobó con nuestros votos en contra la subida del tipo impositivo del 0 501 al 0 80 y recordar también que además del ibi hubo una subida de otros impuestos ese mismo día de aguas basura residuos escuela infantil la residencia le han dicho ustedes dos el señor baldovín y el señor herrero dice que aquí nadie se dio cuenta pues claro que nos dimos cuenta en su momento de que era una subida del 60% es que de 0 5 a 0 80 de toda vida ha sido un 60% de de su vida de toda la vida vamos son matemáticas pero que hubiese cambiado en ese pleno si nosotros les hubiésemos hubiésemos dado el dato hubieran cambiado algo hubieran echado atrás la subida del ibi pues seguramente no entonces no nos digan no nos acusen de cosas que no son los expresamos también en el pleno de presupuestos a finales del año pasado cuando ustedes presentaron y cuantificaron lo que iba a suponer la subida desproporcionada de de dicho impuesto porque nuestra posición es más que clara en este asunto estábamos estamos y estaremos en contra de cualquier subida del 10 del 20 del 30% de cualquier tasa municipal y por supuesto encontrar una subida del 60% como ha sido la del ibi y aquí estamos como decía antes nueve meses después para debatir una nueva modificación del impuesto del ibi y seamos claros el pleno y su nueva propuesta se hacen ahora para enmendar su gestión lamentable del tema y para callar la presión mediática que reciben de los vecinos de balanda que están molestos pues por los efectos de una decisión sin sentido como fue la subida del ibi y lo que ha repercutido en el bolsillo de cada uno además ustedes ya saben que estas modificaciones de los impuestos suelen hacerse los últimos meses del año cercanos a la preparación de los presupuestos de nuevo ejercicio cuando se conocen con más detalle las cifras de ingresos los gastos previstos hacerlo ahora no es más que otra improvisación del equipo de gobierno sin ninguna lógica y poco fundamento hablemos de la propuesta voy a repetir lo que ha dicho la secretaria el tipo de gravamen va a ser del 0.499 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y el 0 7 por ciento cuando se trate de bienes rústicos el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de categoría de características especiales será del 1,3 por ciento para que lo entiendan nuestros vecinos y la gente que ve las grabaciones de los plenos en el canal de youtube de la comarca ustedes proponen volver a la situación de 2023 congelando el tipo impositivo como hicieron durante muchos años los gobiernos municipales socialistas y esta modificación será efectiva en el cobro del ibi de 2025 no en el del 2024 en 2025 al final nos dan la razón a nosotros al grupo socialista demostrando que no es necesaria la subida del impuesto del ibi para la gestión municipal pues para llegar a este punto nos podíamos haber evitado la subida del 60 por ciento no que ustedes aprobaron y que han aplicado y que diputación ha aplicado correctamente en el cobro del impuesto sólo nos han hablado de este tema de los cálculos de las cifras no sé qué pero es que no nos han hablado de lo realmente grave porque si grave ha sido la subida brutal del ibi aplicada este año que ha afectado al bolsillo de todos calandinos y calandinas como he dicho antes más grave nos parece aún la campaña de desinformación y falsedades llevada a cabo por el equipo del gobierno del partido popular en las últimas semanas para manipular la opinión de los vecinos de la localidad y ocultar la realidad de su gestión nefasta del tema del ibi la actuación ha sido vergonzosa su actuación nos parece lamentable que hayan usado las redes sociales del ayuntamiento de calanda que son de todos así como el bando municipal para manipular la opinión pública y verter falsedores en sus publicaciones un día la gente nos intentaron colar tres mentiras que habrán intentado explicar decían lo del valor del tipo impositivo del 065 llegaron a publicar lo siguiente el tipo impositivo en urbana aprobado en el pleno municipal de octubre del 2023 corresponde al 065 y no al 080 como se ha efectuado mentira pero de dónde se sacan esto de dónde se lo sacan y en el pleno donde se aprobó la subida ni en ningún momento de la tramitación del ibi aparece este valor por ningún sitio por ningún sitio lo llaman el error aritmético el error humano ahora le llaman el error material de cálculo muy bien señor valdovín es un gesto que le honra que haya pedido disculpas aquí públicamente pero han tenido tiempo no sólo el señor valdovín han tenido tiempo suficiente de rectificar se puede entender que pueda cometerse algún error alguna vez pero digan que es que estamos hablando en matemáticas básicas si lo que pretendían era subir un 30% es calcular un porcentaje que no estamos hablando de física cuántica y en toda la tramitación del impuesto nadie del equipo de gobierno fue capaz de darse cuenta del error de cálculo nadie nadie del equipo de gobierno usted señor herrero lleva cinco años ya de alcalde una década si no me equivoco de diputado en madrid firmó el acuerdo del pleno firmó la publicación en el boletín provincial aún no sabe cómo funciona el ibi por cierto los presupuestos del 2024 que ha comentado que ustedes aprobaron también están mal calculados no se aplicó bien el el coeficiente entonces nos preguntamos en manos de quién está la gestión municipal es que esto es increíble segunda segunda cosa que nos intentaron colar achacaron el error a la diputación provincial de terroel como siempre ustedes echando balones fuera y sin asumir las responsabilidades esto es también completamente falso la diputación ha cobrado el ibe que el ayuntamiento de calanda le confirmó además de qué error estamos hablando que es que volvemos a lo mismo en el pleno se aprobaron una tasa positiva del 0 80 el boletín provincial publicó que la tasa era del 0 80 diputación aplicada en los cobros en los cobros el coeficiente de 0 80 no hay ningún error la tramitación es correcta y por último que el importe iba a ser devuelto en el segundo pago del ibi pues mentira también no se va a devolver ni un céntimo a los calandinos no lo van a hacer se ha hecho un cobro con una subida del 60% y en el segundo cobro será igual con el 60% de su vida pregonen que no se va a devolver nada este año digando una vez la verdad los vecinos de calanda merecen saber la realidad pero es que esto no lo decimos solamente nosotros que aquí tenemos una respuesta a una instancia y aquí la señora secretaria del ayuntamiento de calanda pues nos contesta amablemente a nuestra a nuestras preguntas diciendo esta aprobación se aprobó tras un error aritmético en el cálculo del tipo de gravamen el tipo de gravamen se aprobó con un incremento del 0 3 por ciento que erróneamente se calculó como una subida del 30 por ciento como así se reflejó en los presupuestos de 2024 tercero esta subida en la práctica ha supuesto un incremento del 60 por ciento del impuesto conclusiones primero se produjo un error aritmético en el cálculo del porcentaje en el que aumentaba el impuesto para el ciudadano segundo tras las comunicaciones con diputación provincial de teruel se ha concluido que finalmente al tratarse de una ordenanza fiscal no cabe la regularización en el año natural regularizándose con una nueva modificación para el año 2025 nos piden que creamos que todo ha sido un error de cálculo pero que credibilidad podemos darle a un equipo de gobierno que es capaz de editar las grabaciones de los plenos o que usa los bandos municipales para manipular a la gente con falsedades y luego los borra o editan cosas bueno en fin en el grupo socialista estamos convencidos de que todo era en definitiva un plan para recaudar mayor cantidad de dinero posible y que al darse cuenta a los ciudadanos de la desproporcionada subida de los recibos del IBI se han visto obligados a recular hasta llegar al punto en el que estamos ahora no es otro no es más que otro ejemplo de la nefasta gestión del equipo de gobierno del PP y de la situación económica a la que nos han llevado con su incapacidad si hay comercios y negocios de calanda que ya no quieren servir al ayuntamiento por el dinero que les deben es que es lamentable y es que luego pues bueno se reciben cosas y nos enteramos de cosas que son pues increíbles dice aquí una comunicación que se ha comprobado por esta dirección general de la entidad local que preside que preside ha presentado un periodo medio de pago a proveedores de más de 60 días en el primer trimestre de 2024 dato que supera en más de 30 días el plazo legalmente establecido para el pago a proveedores del análisis de la información económico presupuestaria remitida por esa entidad local cabe concluir que existen dificultades económicas que llevan al incumplimiento del plazo legal de pago a proveedores por ello se insta a la corporación local a que apruebe medidas estructurales de aumento de ingresos y de reducción de gastos que garanticen el cumplimiento del PMP esta comunicación ha sido enviada por el ministerio de hacienda y esta es la segunda comunicación al menos que nosotros sepamos que recibe el ayuntamiento por parte del ministerio de hacienda está más que claro lo que está pasando con la subida del 60% que han aplicado van a recaudar casi 200.000 euros extra que no estaban previstos en el presupuesto vaya palo nos han pegado a todos los calandinos ustedes que eran los que decían que donde mejor estaba el dinero eran el bolsillo de los calandinos pues los calandinos señor Herrero no tienen que pagar sus errores y su mala gestión y ha quedado claro que estamos al lado de los calandinos y que vamos a pelear para conseguir lo mejor para nuestros vecinos exigimos que este dinero se destine de manera inmediata a saldar la deuda que el ayuntamiento tenga con los negocios, comercios y empresas de la localidad y queremos hacerles otra cuestión qué pasa con la gente que ha devuelto el recibo por no estar de acuerdo con la subida del IBI o con los vecinos que no han podido hacer frente al pago que los hay, sabemos que los hay qué solución se les va a dar en el grupo socialista pedimos que el equipo de gobierno explique en este o en el próximo pleno qué medidas va a tomar con respecto a estos casos mencionados porque ahora por ejemplo comentaba el señor Baldovín que van a reducir dice que bajan dos décimas el IBI urbano para devolver a los ciudadanos afectados el 5% de los intereses pero esto cómo se va a hacer nos lo pueden explicar en resumen ustedes ahora nos proponen congelar el tipo impositivo del IBI para 2025 de acuerdo, tienen nuestro voto a favor que volvemos al IBI del 2023 de donde no tendríamos que haber salido pues eso ya se lo dijimos pero dada la gravedad de lo sucedido a la manipulación de la información comunicada por el ayuntamiento a las mentiras empleadas para intentar confundir a los calandinos y al impacto de sus malas decisiones en la economía de nuestros vecinos exigimos que el equipo de gobierno asuma su responsabilidad del asunto quién va a asumir las consecuencias de la subida del IBI y la gestión del tema y cuáles van a ser las consecuencias el coste político lo debería asumir este equipo de gobierno y como cabeza visible usted, señor Herrero Muchas gracias, señor Galve Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que dar respuesta? ¿Sí o no? ¿Tenemos que venir aquí a dar respuesta a los ciudadanos? ¿Sí o no? ¿Tenemos que dejarlo esto para septiembre? ¿Sí o no? ¿En nuestra obligación? No, yo estoy hablando ahora yo Nosotros lo que tenemos es respeto cuando habla la persona que se le ha dado la palabra Pediría el mismo respeto que se le ha dado usted, ¿vale? Eso para empezar Como digo, ¿tenemos que venir a dar respuesta? Claro ¿Dónde lo tenemos que venir a dar? Al salón de plenos ¿Cuándo la tenemos que venir a dar? Pues cuando se han dado todos los pasos ya pertinentes desde el punto de vista jurídico y administrativo para darle una solución a los vecinos para darle una solución a los vecinos que a algunos les puede gustar y a otros no les puede gustar y eso hay que entenderlo pero, como he dicho anteriormente, yo lo que no voy a hacer es comprometer la figura de ninguno de los técnicos ni de los de este ayuntamiento ni de los de la Diputación Provincial de Teruel porque, si bien no recuerdo en este ayuntamiento ya se ha producido algún hecho hace unos años y ahora alguno de los alcaldes todavía sigue inhabilitado y eso, por deferencia, no lo voy a hacer en mi municipio ha sido en mi municipio ha sido en mi municipio ha sido en mi municipio Ustedes, 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 ustedes ustedes, eh Ustedes, eh Ustedes hablan de situación bochornosa yo, si quiere, le hago un recuento de la situación bochornosa que se ha vivido en los anteriores equipos de gobierno si quiere, le puedo hacer una relación de lo que se ha venido haciendo Usted habla de que el Grupo Socialista se opuso se opuso en la votación del tipo del Gravamen votaron en contra pero luego, cuando se aprueban los presupuestos del 2024 tampoco se dan cuenta que en los ingresos pertenecientes al impuesto sobre bienes inmuebles de bienes inmuebles de naturaleza urbana en los ingresos se aparece una previsión de ingresos del 30% del 30% por lo tanto, no concuerda una situación con la otra o una cosa estaba mal o la otra cosa estaba mal me alegra, me alegra que después de muchos días de difamar en las redes de difamar en las redes de difamar en las redes usted, usted, usted pidiera usted pidiera un informe a la secretaria técnica que usted dice es que es un error material, dicen que es usted un error material, oiga, pone en duda también la palabra de esta secretaria no, pues es, hombre, es que usted dice usted dice usted, usted dice que ha habido una campaña de falsedades yo vuelvo a retirar un error de cálculo aritmético no lo digo yo lo dice la secretaria de este ayuntamiento y por tanto con ese informe se trabajó se habló con la diputación y había decisiones incongruentes también en la diputación en los que unos avalaban una idea y otros avalaban otra aquí, en las redes del ayuntamiento jamás se ha tomado la iniciativa propia sin la consensuación por parte de la Diputación Provincial de Teruel para informar a los vecinos ni la primera vez, ni la segunda vez ni la primera vez, ni la segunda vez porque la asistencia a municipios nos dijo, cuando se personó aquí en el ayuntamiento que había posibilidad de que se produjera esa bonificación posteriormente se nos dijo lo contrario y posteriormente también se nos advirtió que por favor a los vecinos del municipio que no devolvieran el recibo a expensas de cómo se podía volver a devolver usted habla que ha habido gobiernos socialistas que no han subido los impuestos nosotros no lo hemos dicho nunca que no y también gobiernos populares porque en los cuatro años anteriores de mi legislatura de mi legislatura tampoco se han subido nunca los impuestos por lo tanto, hacía siete años que de este ayuntamiento no se subían los impuestos ninguno por situaciones complejas claro que sí cuando a lo mejor los hubiéramos querido subir o proponer para subir pues vino la pandemia y también entendíamos que era una situación pues mucho más compleja para que eso se pudiera hacer de cara a los vecinos por lo tanto, no le consiento que diga que este ayuntamiento ha emitido falsedades en las redes sociales porque siempre se ha hablado directamente con la Diputación Provincial de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel vuelvo a reiterar unas personas técnicos decían que se podía hacer esa bonificación que según el reglamento de bases el 109.2 se podía ver o demostrar con esos la aprobación de esos presupuestos y la aprobación del gravamen del IBI que había un error material de cálculo y eso no lo he dicho yo eso lo he dicho a través de la Diputación Provincial de Teruel por lo tanto, no le consiento que diga que desde el ayuntamiento hemos intentado confundir a los vecinos porque eso es falso falso le vuelvo a reiterar se lo vuelvo a enseñar oiga, si aprobamos los presupuestos si aprobamos los presupuestos del 2024 y esa subida en el IBI de la urbana no se produce el mismo subida que en el gravamen hombre, otra cosa es que dijeran no, no, es que en los presupuestos también lo contemplamos hombre, pues entonces yo dudaría hasta yo de mí mismo es que no es así es que no es así por lo tanto, hombre ustedes en sus funciones de la oposición además de hablar en las redes y hablar de lo que quieran ustedes tienen su responsabilidad aquí en el Ayuntamiento de Calanda y a mí me hubiera gustado dos cosas, una ya que vienen a informarse todas las veces que quieren y así lo desean a la secretaria que me parece bien hombre, desde el día 5 de junio que se produce el problema hasta el 18 de junio por favor desde el 5 de junio hasta el 18 de junio se dedican a hacer, a dar informaciones que no se ajustan a la realidad porque nosotros le venimos a demostrar que eso no es así y aquí hay un informe de la técnico este informe de la técnico que usted lo tiene a partir del 18 de junio lo podía haber tenido a partir del 6 de junio por ejemplo o al menos podía tener una visión no nuestra pero por lo menos sí de la secretaria sí de la secretaria y ustedes se dedicaron o prefirieron hacer otras cosas en vez de venir aquí y saber al menos la realidad y esa es su responsabilidad y su responsabilidad es la de control al gobierno su responsabilidad es también la del control al gobierno yo no he ido aquí jamás ni desde el día que se aprobamos el IBI del 08 ni cuando se aprobaron los presupuestos hablar de que el ayuntamiento del equipo de gobierno había hecho una subida del 60% pero si ustedes ni se enteraron ustedes se enteraron que solo había habido una subida pero es que es responsabilidad también suya nosotros somos responsables nosotros somos responsables como equipo de gobierno pero ustedes también tienen la responsabilidad de controlar a este gobierno y ustedes ni se enteraron por favor guarden silencio que estamos en un pleno hablan de que no asumimos la responsabilidad oiga y esto que es entonces pues esto que es entonces pues otra cosa es que a algunos le guste y otros no eso yo lo entiendo pero aquí tenemos que tomar responsabilidades es nuestra obligación tomar responsabilidades por lo tanto dice una cosa y dice la contraria habla hombre de una nefasta gestión oye pues hace un año hubo unas elecciones aquí municipales y la gente no dijo eso y la gente no dijo eso y la gente no dijo eso por lo tanto hombre pues yo le pediría también que fuera un poco más moderado también porque aquí usted y lo que dice la gente lo que dijo la gente hace un año lo que dice la gente habla de deuda usted tiene una empresa claro es que él habla de deuda de este ayuntamiento si en este ayuntamiento hubiera deuda si en este ayuntamiento hubiera deuda se deberían tenido que enfocar otra situación diferente por ejemplo este ayuntamiento hoy no se podría tomar no se podría tomar la libre disposición de al año que viene intentaría reducir las reducir las tasas porque desde el gobierno de aragón y desde la administración local te pedir y te dirían que hicieras lo contrario hay una tensión de tesorería yo me pregunto yo me pregunto qué van a decir ustedes cuando se regularice y al adelanto yo le dije en el anterior pleno en varios plenos que en septiembre podíamos ya estar en una situación más o menos estable estamos en junio quizás me equivoqué pero poco quizás me puede equivocar pero poco pero yo les voy a decir que la situación de septiembre va a ser muchísimo mejor de la que se está produciendo ahora y eso a los datos me remitiré en los plenos pertinentes por lo tanto usted no puede decir que tiene deuda no puede decir que tiene deuda cuando el ayuntamiento tiene que afrontar una serie de pagos pero no tiene unos compromisos de ingresos más altos que de los pagos por lo tanto y eso usted no lo puede decir hoy aquí aquí hay una tensión de tesorería de hace tiempo extensa en el tiempo pero yo también le pediría que cuando pase esta situación y adelanto que más pronto que tarde va a pasar pues entonces usted se tendrá que retrotraer de lo que está diciendo en el día yo en fin sigo pensando que de todos los aquí concejales presentes sigo teniendo la confianza máxima en el concejal delegado de Hacienda porque así me lo ha demostrado no tiene que demostrar nada a nadie es una persona que se ha dedicado a la actividad privada que ha tenido sus responsabilidades y sé muy bien el trabajo que ha venido realizando por lo tanto yo voy a seguir confiando en él como no puede ser de otra manera a pesar y además que ha venido aquí a pedir disculpas y ya le digo yo que él no tiene que pedir disculpas que yo soy la cabeza visible de este equipo de gobierno y por tanto soy yo quien tiene que asumir las responsabilidades pero usted no me tiene que venir a decirme eso porque yo ya he venido directamente yo no me he escondido detrás yo en cuanto he tenido la solución por parte de los técnicos he venido no he podido venir antes ya me hubiera gustado al día siguiente hubiera intentado yo devolver el dinero a los vecinos pero hombre pero hombre en fin y si quiere le hablamos del porqué se decide subir el 30% los impuestos a los ciudadanos o modificar las tasas impositivas después de siete años se lo voy a decir porque no hemos tocado primero lo ha dicho usted muy bien había siete años que no se habían tocado las tasas cuatro años de mi equipo de gobierno tres años anterior del equipo de gobierno del partido socialista pero en siete años le voy a decir simplemente lo que ha ocurrido y que todos en nuestras viviendas lo hemos podido comprobar o sea aquí por ejemplo la subida salarial ha sido gradual más o menos del 3% y en los siete años ha subido a cada personal del ayuntamiento el 20% que más o menos suponen unos 240.000 euros en estos años de gastos que tiene el ayuntamiento como no puede ser de otra manera para hacer esa subida a los trabajadores le voy a decir también los dos proyectos estrella que se nos dejó en este ayuntamiento y que ahora estamos intentando y que ahora estamos intentando ver cómo solucionar eso el primero de la piscina se lo dije en el anterior pleno y se lo voy a volver a decir y váyase preparando porque al siguiente pleno le va a venir o al siguiente cuando tengamos los datos reales aquí se firmó un contrato en el que por favor aquí hicimos un aquí había un contrato aquí venía un contrato que empezamos este ayuntamiento empezó a pagar 100.000 euros y este año iremos por nada más y nada menos que 156.000 euros del coste de la piscina que habrá que ver cómo depurar o cómo hacerlo viable ese proyecto yo tengo que decir que ese proyecto también lo apoyé con esas condiciones iniciales pero es que las condiciones reales a día de hoy le invito que también venga al ayuntamiento que también colabore con la secretaria y que se informe de ese proyecto y hay que darle solución o sea yo soy consciente de que cuando uno es alcalde recibe herencias, recibe herencias buenas, recibe herencias malas recibe herencias buenas, recibe herencias malas ese proyecto no es mío ese proyecto pero lo tengo que afrontar y yo lo voy a hacer si quiere le puedo hablar de la luminaria del municipio claro es que por ejemplo este ayuntamiento por no hacer las cosas bien de ese proyecto pues ahora mismo está teniendo problemas para recibir dinero del IDAE bueno eso de mentira usted lo tendrá que mostrar segunda vez que lo digo ya que no se puede hablar como público en un pleno bueno pues es que se lo puede hacer a nivel personal en la calle pero estamos en un pleno bueno ruego otra vez que se guarde silencio que estamos en un pleno eso eso esos proyectos esos proyectos por favor por favor por favor esos esos proyectos son esos proyectos son vigentes en este ayuntamiento y este equipo de gobierno los tiene que afrontar usted usted no tiene disculpa es que estas cosas a nivel personal pero no en el pleno usted tiene la obligación de estar callado en este salón de plenos usted usted si usted si usted demuestra que esto es mentira le invito le invito a que vaya al juzgado ahora mismo es que he tenido que venir aquí porque todos los plenos que tienen que encontrar pero esa es la realidad si mire vuelvo a repetir anteriormente cuando uno es alcalde recibe herencias buenas y herencias malas y como lo tal los tiene que asumir como tal las tiene que asumir yo estoy hablando de los dos proyectos vigentes que como alcalde me toca gestionar y que le he pedido a la oposición que también se involucre para ver qué solución adoptamos porque ese proyecto el gasto de ese proyecto no puede ir creciendo de forma exponencial porque habrá un momento que este ayuntamiento ni ninguno de la comarca ni ninguno podrá hacer frente a ello y yo solo digo eso yo solo digo eso pero si quieren hablamos también por hablar de herencias hace semana y media estábamos en el juzgado de este ayuntamiento defendiéndonos de una empresa ficticia de una empresa falsa que ha demandado al ayuntamiento por valor de 8 millones de euros bueno eso al juzgado cuando cuando tengamos la resolución cuando tengamos la resolución cuando tengamos la resolución y andré al pleno y lo haré público porque aquí no tengo que esconder nada y las cosas públicas se dicen donde se tienen que decir en el ayuntamiento hablamos de lo que ha ocurrido en estos años de la electricidad lo que ha ocurrido en la situación de la pandemia este ayuntamiento si no me equivoco ha habido un sobrecoste del municipio del pago de 220.000 euros 220.000 euros eso lo hemos sufrido en todas nuestras viviendas o sea eso no hace falta por lo tanto y por no hablar de los remanentes que había en este ayuntamiento de personas que no habían pagado sus tributos que se contabilizaba como importe en el ayuntamiento y que eso no existía porque el ayuntamiento no puede ir por vía ejecutiva contra esos ciudadanos del municipio y por tanto ese dinero no existía en las arcas municipales municipales por lo tanto ante esa situación el ayuntamiento el equipo de gobierno en cuestión tiene que tomar decisiones y vinimos a tomar las decisiones en octubre del año pasado y esa es la realidad y si este ayuntamiento tuviera una situación muy comprometida muy delicada en forma de deuda si en tensión de tesorería si en tensión de tesorería si tuviera una situación muy complicada en forma de deuda no podría hacer hoy venir aquí a presentar a decir que bajo el IBI de la urbana porque para compensar la situación que hemos creado y a su vez también bajamos el IBI de la rústica que con la reactualización del catastro que se está produciendo algunos, muchos vecinos del municipio ya estos años atrás el gobierno de España decidió que Calanda fuera uno de los municipios que fuera observado y fuera modificado ese valor catastral y el que no se lo va a producir este año por lo tanto también nos hemos visto obligados no obligados sino una decisión de este ayuntamiento es compensar a esos vecinos que tienen viviendas o bienes en la parte rústica y que si no lo rebajamos también van a sufrir pues una situación compleja en cuanto a la economía se refiere como digo nosotros venimos aquí a tomar decisiones algunos les gustará otros no les gustará esta es la situación desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista administrativo y yo para acabar tengo que decirles que si cualquier persona del municipio no puede afrontar la situación el problema el error sobrevenido por parte del equipo de gobierno con el sobre importe que van a tener que pagar de los bienes inmuebles por favor les pediría que se personen en el ayuntamiento porque les atenderemos y buscaremos una solución para salir del paso así que como digo muchísimas gracias esta es la explicación que se da por parte del equipo de gobierno y pasaríamos si os parece a la votación del único punto del orden del día en el que dice la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del expediente 691 barra 2024 votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba este punto del orden del día pues bien siendo 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 que el pleno ya ha llegado a su fin tal y como habíamos hablado tenía una turno de palabra pues viendo que no hay más asuntos a tratar agradecer agradecer la presencia de todos los concejales de nuestra secretaria de todas las personas que nos asisten y todas las personas que nos ven a través del medio de comunicación de la comarca muchas gracias de conmigo por su bello conmigo para la comarca